Hola, hoy vamos a aprender a tocar Fuiste tú, de Ricardo Arjona, una magnífica canción. Empezamos en re. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hasta el pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intervidencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí. Fuiste tú. ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez? Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Y así se disfraza el amor para su conveniencia. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo de esto cada muerte. Nada más que decir. Solo queda insistir. Fuiste tú. Ahora ya se repite igual. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansado. Me ha visto caminar descalzo por la madrugada. Vale, se va repitiendo. Precioso, ¿eh? Vamos a hacerla despacito. Re y sol. Re y sol de introducción. Empezamos en re. Fuiste tú. Re. Sol. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Otra es el re. El sol. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Re. Si menor. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Fa sostenido menor. Sol. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Re. Verte llegar fue luz. La. Verte partir un blues. Sol. Fuiste tú. Esta estrofa es exactamente igual que la anterior. Re. De más. Sol. Esta decir que sobra decir tantas cosas. Re. O aprendes. Sol. A querer la espina. O no aceptes rosas. Re. Jamás. Sol. Sol menor. Oye. Si menor. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Fa sostenido menor. Sol. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Re. Y no me veas así. La. Si hubo un culpable aquí. Sol. Fuiste tú. Ahora ya el coro. Si menor. Que fácil fue tocar el cielo la primera vez. Fa sostenido menor. Cuando los besos fueron el motor de arranque. Sol. Que encendió la luz que hoy se nos desaparece. Re. Otra vez si menor. Y así se disfraza el amor para su conveniencia. Fa sostenido menor. Aceptando todo sin hacer preguntas. Sol. Y dejando el tiempo la estocada muerte. Re. Nada más que decir. La. Solo queda insistir. Sol. Fuiste tú. Fuiste tú. Bueno. Hay otra vueltecita. La letra con los acordes os la dejo en el blog. Y bueno. A disfrutar. Ricardo Arjona es un grandísimo compositor. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.